Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí ¡Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro! Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, lugar donde te conocí Parque Constitución, lugar de tantos recuerdos Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, lugar donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Culca, lugar donde te entregué mi corazón Hermoso río Mantaro, ¿tú qué sabes de este amor? Sabes que te amo con pasión, parque de la Constitución Sabes que te amo con pasión, parque de la Constitución En nuestro amor, sabes que te amo con pasión, parque de la Constitución Sabes que te amo con pasión, parque de la Constitución Sabes que te amo con pasión, parque de la Constitución Qué tristeza Qué triste es el final de esta historia de amor No entiendo el porqué terminó Yo soy Nayda Gutiérrez Yo soy Nayda Gutiérrez Ay, 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 ay ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Cuidado con las siete puntas, paixado! ¡Qué poco tiempo duró nuestro amor! ¡La ilusión de tenerte entre mis brazos! ¡Dime cómo podré vivir sin ti! ¡Me faltaron dos veces que tú te fuiste! ¡Qué poco tiempo duró nuestro amor! ¡La ilusión de tenerte entre mis brazos! ¡Dime cómo podré vivir sin ti! ¡Me faltaron dos veces que tú te fuiste! ¡Entendí que tu amor no era para mí! ¡Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel! ¡Sólo me queda llorar con los recuerdos! ¡Y los sueños que dejaste en mi corazón! ¡Que le dije que tu amor no era para mí! ¡Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel! ¡Sólo me queda llorar con los recuerdos! ¡Y los sueños que dejaste en mi corazón! ¡Entendí que tu amor no era para mí! ¡Hoy nuestra historia llegó a su fin! ¡Rey el mucha! ¡Esta es tu inspiración! ¡Qué poco tiempo duró nuestro amor! ¡La ilusión de tenerte entre mis brazos! ¡Dime cómo podré vivir sin ti! ¡Me faltaron dos veces que tú te fuiste! ¡Entendí que tu amor no era para mí! ¡Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel! ¡Sólo me queda llorar con los recuerdos! ¡Y los sueños que dejaste en mi corazón! ¡Hoy sólo me queda llorar con los recuerdos! ¡Y los sueños que dejaste en mi corazón! ¡Hoy sólo me queda llorar con los recuerdos! ¡Hoy sólo me queda llorar! Maldito el destino que te apartó de mi corazón, dejándome sin tu amor. Este es el final de nuestra historia de amor, no entiendo el porqué terminó. Maldito el destino que te apartó de mi corazón, dejándome sin tu amor. Maldito el destino que te apartó de mi corazón, dejándome sin tu amor. Maldito el destino que te apartó de mi corazón, dejándome sin tu amor. Soy Gustavo Rato del Perú. Tú eres y serás mi único y eterno amor. Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo, quiero agradecer este milagro de tenerte. Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo, y entre tus brazos sentir tu calor, vida mía. Sigue siendo tú el amor que yo más quiero, sigue siendo tú el deseo de tenerte. Sigue siendo tú el amor que yo más quiero, sigue siendo tú el deseo de tenerte. Sigue siendo tú el deseo de tenerte. Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo, sigue siendo tú mi primer pensamiento. Sigue siendo tú el deseo de tenerte. 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 Sigue siendo tú el amor que yo más quiero, sigue siendo tú el deseo de tenerte. 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 Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo, sigue siendo tú mi primer pensamiento. Vis, as, vis, os, as, vis, os, as. Vis, as, vis, os, as. Esta es mi felicidad, quiero vivirla contigo Que nunca tengo final, mi pedacito de cielo Esta es mi felicidad, quiero vivirla contigo Que nunca tengo final, mi pedacito de cielo Esta es mi felicidad, quiero vivirla contigo Que nunca tengo final, mi pedacito de cielo ¡Hurria! 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 ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Qué bien de renacer! ¡Y no va a ser paisanita! ¡Hurria! 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 ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Hurria! 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 Y porque seguimos contigo Somos Renacer Cuando yo te conocí De ti yo me he enamorado Sin saber que eras de otro cariño malo Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí De ti yo me he enamorado Sin saber que eras de otro cariño malo Si el destino no quiso unirnos Solo queda separarnos Para que mañana no sufras Para que mañana no sufras Los pesares de la vida Si el destino no quiso unirnos Solo queda separarnos Para que mañana no sufras Los pesares de la vida Con el grado amor Ahora estoy llorando Para donde te encuentres Nunca sufres Nunca sufres como su suelo Hoy me encuentro comiendo Borracho de sentimiento Siento un dolor en mi alma Abandonada Tú dirás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Solo ruego que seas amada Con el ser que me engañabas Tú dirás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Solo ruego que seas amada Con el ser que me engañabas Kukouro El кров闇 Y scripts Bajera Correcto Lyn Hoy solo queda tu triste recuerdo En la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones Para que nunca me olvides Hoy solo queda tu triste recuerdo En la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones Para que nunca me olvides Hoy solo queda tu triste recuerdo 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 El silencio de nubes y el río Melodía de aves que me dicen En esta tierra y el amor Las letras guardadas de mi emoción Tú inspiraste todo este gran amor Que mi destino me trajo hasta aquí Para quedarme por siempre De regente me grata yo lo vi Venciendo tras de frío y de sol Mira la calla la que inspira Sentir su negro cabello en mis manos Las luces que hacen el resplandor El amor que guío mi destino hacia Música Bajando la quebrada llegué aquí El silencio El silencio de nubes y el río El silencio de nubes y el río Melodía de aves que me dicen En esta tierra y el amor El silencio de nubes y el amor De regente me grata yo lo vi Venciendo tras de frío y de sol Mira la calla la que inspira Sentir su negro cabello en mis manos Las luces que hacen el resplandor Que guío mi destino hacia su fin Por fin cañete encontré el amor Aquel tierno chico me enamoró Sus ojos, su mente y calor En cañete bajo el radiante sol Es donde yo encontré el amor Aquel tierno chico me enamoró Todo lo dice esta canción En todas partes se encuentra el amor Solo presta mucha atención En todas partes se encuentra el amor En todas partes se encuentra el amor Pero no se encuentra el amor Que guío mi destino El amor Es como el amor Me hace daño al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Que no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Que no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Teatro, un día vas a pagar ¡Suscríbete al canal! 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 Acompañar cuando yo muera, a esa contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadizos amigos de mi trabajo. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contadizos mis padres y familiares. No te preocupes amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Y ya para que esos llantos y lamentos, si tú nunca, nunca me has querido. Míster, 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 míster. Míster, 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 míster. El guardián del cementerio para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso ¡Viva! 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 ¡Vamos, Susan! ¡Vámonos al infinito y al más allá! ¡Ella es Susan! ¡Viva! 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 Lejos de aquí, lejos de todos A mí no me importa el dinero Solo me importa tu amor Y tu traigo Amor de pobre Amor de pobre Amor de pobre Te ofrezco Caen los sinceros de tal Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se vuelve todo Amor de pobre Te ofrezco Caen los sinceros de tal Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se vuelve todo Y son las letras de nuestra Carmin Rojas Lindo No es todo en la vida No es todo en la vida Te ofrezco Y no es todo en la vida ¡Pura! 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 Y la cantamos nuevamente, a ver. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te da y te. Pobrecito pero feliz, dinero no estorbe en la pinta. Las clases sociales no importan, con amor se tuelten todos. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te da y te. Pobrecito pero feliz, dinero no estorbe en la pinta. Las clases sociales no importan, con amor se tuelten todos. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te da y te. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te da y te. Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te da y te.